bueno hola bienvenidos bienvenidas otra vez como os dije repito outfit vale estamos grabando la misma noche que grabé la partida a chakra las dos partidas a chakra y ahora vamos a tener el momento sé que tanto os gusta vale el momento de cuter en el canal porque sí porque yo he vuelto a caer un prime day ese día que se saca de la chistera jeff bezos pues hemos caído y no lo hemos hecho del todo bien os lo explico a continuación después del corte y vamos a ver qué cosas han caído por ser prime day también porque ya tocaba porque no porque hay cosas que no son del prime day ahora lo veréis bueno pues vamos a empezar con un producto que me ha llegado que usted me ha llegado también con vamos a ver cosas del prime day y no del prime day y esto no es del prime day porque no está dado oferta ni nada pero me ha llegado ahora que es esta novela stalker de los hermanos strugatsky que tiene como subtítulo picnic extraterrestre y está editado si veis ahí el sellito este os sonará es gigamesh bueno más claro lo pone aquí en la contraportada gigamesh vale y bueno es un libro que luego se adaptó al cine lo adaptó tarkovsky el autor también ruso y en videojuego también hay un videojuego que se llama stalker que está basado también en esta novela y ahora dentro de poco saldrá stalker 2 y es lo que me ha motivado a intentar conocer un poco el mundo de stalker no que yo no tengo ni idea no he jugado ni al videojuego ni he visto la peli ni había leído el libro vale me ha parecido buena idea pillarme esta edición que es muy chula es una edición que se ha traducido directamente íntegramente del ruso por una traductora que lo voy a decir es raquel marqués que es lo interesante cuando se traduce directamente del idioma original no porque deja de ser una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de una traducción y se dejan de perder los matices que tiene siempre la obra original claro lo mejor sería leerlo en ruso pero pero hasta ahí no llegamos entonces está esta edición que es súper cuidado mirar por ejemplo como como va la letra es bastante gordita y es un libro que me apetecía tener ya digo por eso porque va a salir stalker 2 el videojuego y quería saber un poco cuando hice el vídeo de exteriores que iba paseando y me iba grabando con una cámara y os hice recomendaciones en su momento recomendé ver una película en youtube y ahí hay que andar con los pies de plomo vale porque la película que recomendé era la película japonesa battle royal y en el momento que os lo recomendé estaba en youtube la película íntegra en castellano vale ahora ya no está vale duró unas tres semanas online alguien la colgó y pasaron tres semanas hasta que todo ahí todo y creo que es reclamó los derechos y bueno pues la tuvieron que descolgar todo y se ve que es una empresa que maneja pues estos temas de audiovisuales de pues eso distribuidora de películas en japón y fuera de japón y bueno pues vio que ahí se estaban un poco violando los derechos y reclamó sus derechos a youtube y la quitaron entonces perdonar porque igual hay gente que ha visto ese vídeo y se ha puesto a intentar buscar battle royal en youtube y no está stalker la película de tarkovsky de momento y ya por eso digo de momento sí que está está en youtube vale la podéis encontrar si no está en filming pero filming es una plataforma de suscripción y bueno en filming la vais a encontrar seguro porque está dentro del catálogo vale y si no ahora mismo si estáis viendo el vídeo pues en estos momentos está en youtube no sé cuánto durará está en youtube en castellano es una película que dura dos horas y media unas dos horas y media o quizá más 2 36 creo que dura y bueno yo la estoy viendo un poco a trozos porque me acuesto a la noche veo 10 15 minutos cuando me entra el sueño y ya la paro y lo voy haciendo así quiero verme la peli y quiero también leerme el libro para para ser un poco más de stalker antes de que salga stalker 2 stalker 1 creo que tengo el videojuego pero antes de ponerme a jugarlo o lo que sea me apetece ver un poco de de dónde bebe vale y esto es el primer el primer producto que me ha llegado en esta remesa vale ahora ya vamos directamente a la cúter y esto ya sí que es un juego de mesa vale es era edad media de matt leacock es un juego que no sé si se apreciará pero está todo en castellano y viene con mucho plástico muchos dadetes y tal no deja de ser una reimplementación del juego que era roll through the ages que también lo tengo pero en mi mudanza de cataluña el país vasco pues se ha quedado en cataluña lo tengo allí en el trastero tengo la edición alemana del roll through the ages que era ese juego que venía con unos plafones de madera donde se ponían unos pinchos y eran unos tracks que cada vez que tirabas dados y avanzadas pues tenías que ir moviendo el pincho en el track no y esto es lo mismo pero en plástico y bueno pues un poco revisado no es aquel roll through the ages me gustaría hacer un ejercicio y es echar una partida aquel y echar una partida este y ver en qué ha cambiado la gente por lo que he visto en bargain geek dice que es el roll and ride más sobreproducido del mundo o sea que lo podrían haber solucionado con con papel y lápiz y tal y que tienes que pintar un edificio pues lo pintas y haces la forma del edificio pero no aquí es el edificio de plastiquete pam y lo pinchas en en esa plancha de plástico inyectado y tal a ver es un juego que yo lo tenía en seguimiento vale son nuevos sobre unos 50 euros lo distribuye a es modi aquí el sello que tiene por detrás es el de eres piel pero bueno es asmo de es un juego de 1 a 4 jugadores 45 a 60 minutos la partida a partir de 10 años y yo lo he conseguido en el prime day de amazon españa por 36 bueno son 14 euros de diferencia lo que pasa es que tampoco me quedo muy contento porque me da la sensación de que es un juego de que si asmo de ha sacado muchos en castellano porque esta sedición monolingüe en castellano viene con la contra en castellano y tal si se ha tirado largo asmo de que en esto a veces pasa igual se acaba saldando y igual se puede llegar a encontrar más barato de los 36 que yo lo encontrado pero bueno 36 ya me parece un buen precio por por todo lo que tiene por tantos dados por las planchas de plástico portal y eso me gustaría darle alguna partida y si puedo cuando consiga agrupar mi colección pues compararlo con el roll through the edges original vale esto es prime day españa que pasa que yo por eso digo en el título de vídeo dije que hice el primo en el prende porque a ver había una oferta que era es un juego que no lo tenía ni en el radar ni nada vale y es el juego de minecraft que se llama builders ambios constructores y biomas es un juego que lo vi que estaba de oferta lo distribuye ravens burger en una edición multi idioma en estado de oferta en el prime de españa y de 50 euros que vale también en el juego pues estaba 24 más del 50 por ciento de descuento me puse a mirar vídeos a ver de qué iba y tal y joder pues bueno el juego podría ser de minecraft como podría ser de the witcher como podría ser de cualquier otra cosa vale y pero las mecánicas me molaban porque es un juego que tienes que conseguir recursos tienes que construir edificios te tienes que armar porque hay veces que tienes que luchar contra monstruos los recursos se cogen de una especie de cubo hecho de cubitos de madera muy 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 minecraft en ese sentido pero que podría ser cualquier otra cosa la mecánica de los cubos de recursos pues es que siempre puedes coger los del piso de arriba y los de los pisos de abajo pero siempre y cuando se haya descubierto la la parte de arriba y tengan dos lados también descubiertos entonces tienes que mirar siempre que tengan esos tres lados descubiertos el de arriba el que el que da hacia arriba y dos más si cumple esa condición pues puedes coger ese recurso entonces se van gastando las capas y las capas es lo que va haciendo cuando se agota la primera capa del cubo pues se hace una puntuación la segunda otra tal tal bueno es como que se van avanzando las fases no y vas agotando un poco el pool de recursos que es eso entonces con los recursos construyes edificios y también empiezas con con pocas armas y unas patatas y es como ahí tiene un poco mecánica de deck building vale porque dices hostia me enfrento a un monstruo y tienes tres patatas y dos armas pues claro vas a robar y la lo que lo más probable es que robes patatas lo que tienes que hacer es durante la partida ir consiguiendo armas también que para eso vas a ir gastando acciones y si vas a por armas a lo mejor ya no vas tanto a edificios pero bueno o a conseguir recursos pero tienes que potenciar un poco el mazo de armas no porque si no te quedas con las tres patatas y las dos armas y cada vez que robas te van a salir patatas que es como te comer los mocos no por así decirlo entonces me me gustó y dije venga va pues por 24 los voy a pillar pero llegó la hora de cenar me fui a cenar con la con las niñas y con mi pareja dije bueno es el prime day el prime day y acabará con el día natural no acabará a las 12 de la noche pero no y luego vengo y ya le voy a comprar error vale ahí es donde dice el primo fui a cenar y se lo dije a un colega le dije hostia estoy a punto de pillarlo y me decía que él también estuvo a punto de cogerlo en amazon alemania no sé qué tal y bueno pues fue a cenar volví y cuando volví ya ya no estaba a 24 horas estaba cuarenta y pico casi 50 casi el precio original y joder ya claro me puso caliente el haber estado mirando el haber dicho a mí minecraft por ejemplo es una licencia que no no me acaba de llenar el único juego que tengo ahí del videojuego que tengo es el minecraft dungeons que sí que me mola que es un rollo un dungeon crawler muy sencillito pero pero muy atractivo también pero minecraft por ejemplo yo a minecraft no jugado ni ni creo que vaya a jugar nunca pero al juego de mesa así que me apetecía entonces ya estaba ahí caliente había perdido la oportunidad el prime day en españa 24 euros por un juego que cuesta 50 y como me dijo joseba que lo había visto en amazon alemania mire y en amazon alemania también era el prime day y además con mucho descuento lo que pasa es que para gozarlo tenías que ser prime en alemania tenías que estar registrado en una dirección postal en alemania y yo lógicamente no no era el caso vale pero aún así tenían bastante descuento e hice pruebas y bueno pues dije vale me sale bien de precio y comparto los gastos de envío porque gastos de envío eran como 8 euros o así estaba en amazon alemania estaba 22 pero más 8 euros pues ya se te ponía en 30 ya sí que era más barato que los casi 50 que se estaban pidiendo ya en españa pero decía pues para que me salga más barato tengo que dividir esos 8 euros de gastos de envío entre dos juegos y ya metí otro juego más y había uno que tenía en seguimiento que es este de aquí vale aqualin un abstracto para dos de marcelo bertocci vale es un juego que hay muy pocos vídeos en español sobre él el único que voy que vais a encontrar si no me equivoco y ahora mismo en el momento que estoy grabando este vídeo es de océano de juegos vale hay una reseña y en un océano de juegos que raro que hablen de esto casa bastante es un poco que ya no sé si veis los vídeos de viernes cuando la hacen en el bombardeo y venja le pregunta a xavi garriga vais a sacar tal juego vais a sacar hasta el otro y le va preguntando este es un juego de cosmos de la línea de dos jugadores y en el último de ver news le preguntaron si van a si va a sacar a cuál y dijo que sí que este es un juego que va a salir en español por debil normalmente cuando xavi garriga dice que lo sacan no suele fallar saldrá por debil pero mientras sale no sale pues a mí me costó 14 euros más 4 de gastos de envío pues me costó 18 y si el otro el que voy a sacar ahora que es el minecraft 22 más 4 26 26 y 18 esto ya sí que es un precio algo mejor pero ya digo lo mejor era comprar el el minecraft builders ambience en la oferta de amazon prime españa que voló voló vale pero bueno aún así lo he conseguido porque era un juego que cuando me informe y tal ya dije lo quiero este juego lo explico rápidamente es un juego para dos jugadores con una mecánica lo voy a poner así vale si veis que hay piezas casi en tipo baquelita un poco como las del bueno las del puerkel creo que el puerkel son de madera son para que os hagáis una idea como las de azul vale no son tan bonitas como las de azul los dibujos que tienen pues son elementos marinos vale pues tortugas cangrejos estrellas de mar caballitos de mar medusas y peces creo que hay hay seis formas y hay seis colores entonces el tablero es un 1 2 3 4 5 6 es un 6 por 6 y lo que se hace aquí el número mágico es el 6 6 por 6 y se sacan 66 fichas que son las que veis en este lado de aquí vale hay un pool de seis fichas disponibles disponibles para los dos jugadores un jugador va a puntuar por agrupar piezas del mismo color y otro jugador va a puntuar por agrupar piezas de la misma forma vale hay uno que va a forma y otro que va a color y la mecánica es sencilla se coge una ficha se pone ahora no sé si se pone y luego mueves una o pones o mueves lo podéis ver en la reseña de o en el instruccional de océano de juegos vale pero es una mecánica que por ejemplo si mueves esta por ejemplo de aquí pues la puedes mover hasta aquí abajo hasta que choca contra otra pieza o hasta arriba hasta que choca con la otra pieza o hasta que choca con contra el borde pero si mueves mueves siempre en un sentido en otro arriba abajo izquierda derecha pero hasta que no pueda moverse más y es un poco la mecánica del no naga de víctor bautista vale que es muy chula la verdad es dices como esto no hay pocos juegos abstractos que los plot en este es uno de ellos vale y el no naga es otro entonces se van moviendo las fichas hasta que se va llenando poco a poco el tablero del pool ss cada vez que se gasta una ficha se saca otra para que siempre hayan seis y ahí hay decisiones de qué fichas coges del pool y también hay decisiones de qué fichas mueves porque también cuando mueves hay algunas que quedan ya bloqueadas no sé qué tal es un juego que para dos tiene que funcionar muy bien y es un poco de mi estilo vale en la pega que le pone la gente es que a la hora de puntuar es mucho más fácil puntuar los grupos de colores que los grupos de forma entonces lo que recomienda a la gente es que puntúes primero el que punto primero el jugador que lleva colores y que después puntúe el que lleva las formas sacando las fichas del tablero para que no para que no haya confusión vale pues dice pues cuatro tortugas pues sacar las tortugas y así ya ves que son las cuatro dos peces pues hagas los peces y vas anotando los puntos pero es eso siempre se puntúa sobre el tablero el de los colores y luego sacando las fichas del tablero el de las formas y dicen que tiene el hándicap ese de que es mucho más fácil visualizar los patrones de colores que los de formas entonces lo que recomiendan es que si para que un jugador no tenga ese hándicap es que primero juegues una partida yendo a colores y que luego cambies los papeles y vayas a formas y el otro jugador vaya a colores vale esa es la idea de este aqualín saldrá más tarde o más temprano por debir si la cosa funciona y bueno es es lo que hay y el otro juego pues ya lo sabéis es el minecraft builders ambience de urich bloom vale es un juego que que viene en multidioma no sé si se puede ver ahí le da bastante el brillo pero bueno y bueno os digo un poco de a partir de 10 años 2 a 4 jugadores 30 a 60 minutos y bueno es va con la licencia de moyang es la que la que distribuye todos los productos de minecraft y bueno me apetecía tenerlo pesa bastante la caja por eso que os he dicho porque los cubos de recursos no sé si se ve aquí ahí ahí lo tenéis ese es el cubo de recursos son cubos gordos no son cubos los típicos que estamos acostumbrados a manejar en euro games son cubos gordos se forma un cubo muy gordo por eso pesa tanto porque hay bastante cartón y hay bastante madera en ese sentido y era un juego que al final después de leer reseñas opiniones y tal me lo quería incorporar a la colección y cuando le iba a dar a comprar ya lo perdí vale voy a seguir son juegos que pesan el era también pesa bastante voy a seguir con cositas y esto sí que necesito un putter también un pedido de la tienda jugamos no es un pedido es un pre pedido y cuando digo que es un pre pedido sabréis por lo que digo mira es un pre pedido con un juego de relleno el juego de relleno es pequeñito lo dejo aquí y os enseño primero el pre pedido vamos a hacer rojo de stonemeyer y editado por maldito es un juego de cartas que ya he visto de momento a ver se distribuyeron copias de cortesía que es una cosa que le hice saber al chico que hizo la reseña que creo que es el del club del dado y joder en teoría maldito distribuía bastantes copias de cortesía pero el único que hizo un vídeo en español con la copia de cortesía antes de que saliese oficialmente para todos los demás las demás personas que salía el pasado día 24 pues era el chico del club del dado los demás canales de reseñas y de tutoriales y todo esto nada así que había gente que tenía que había hecho cosas con amanecer rojo pero miraba su juego que tenían encima de la mesa y era red rising era la edición en inglés entonces bueno pues si maldito a esta gente les mandó un amanecer rojo en castellano pues esta gente no hizo los deberes porque ya lo habían hecho con la edición en inglés y lo único que hicieron es llevarse el juego gratis o lo hicieron tarde el único que fue un poco a tiempo según mi punto de vista y mi criterio es el chico del club del dado vale que lo felicité por eso porque digo yo en teoría porque el público también una foto en twitter en redes sociales de ahí me ha llegado esto no sé qué tal y dije como llega ahora si si las las preventas salen a partir del 24 y ya pues todo el mundo empieza a decir bueno la tienda jugamos una en twitter y también el chico del club del dado dijo no no que son copias de cortesía para que hagamos los tutoriales las reseñas las impresiones y todo esto pues vale muchas muchas se habrán dado pero solamente una es la que ha hecho el trabajo efectivo o sea que se lo haga mirar maldito por qué ahí algo no está funcionando que ahora igual sí que lo miráis y hay más de un vídeo más de un vídeo tutorial pero el único que hizo un boxing y tutorial explicando cómo funcionaba el juego era el club del dado en el momento este que luego días más tarde haya salido más no lo niego igual ya hay gente jugando partidas y todo esto pero queremos saber antes de recibir el juego o para decidirnos si hacemos la pre compra o no y el que hizo los deberes bien hechos fue este chico al cesar lo que es del cesar vale y a los demás pues si no ha habido curro o han ido más lentos o lo que sea pues que se sepa también y luego el juego que metí de relleno es un juego de cartas bazas espaciales que mezcla espacio y animales animales un poco como el wild space pero no no es no es es a ver es esto vale space dragons vale es un juego de richi haroff y esta es la edición bilingüe en inglés y alemán de edición spillways y pegasus vale y es un juego a partir de 10 años de 20 minutos de duración de 3 a 5 jugadores juego de bazas con tema espacial con dragones del espacio por eso digo que es simpático como el wild space vale que el wild space es otro tipo de juego no es de bazas nos de cartas es y ahí hay losetas y tal pero en el wild space tienes tema espacial con animales no hay monos hay rinocerontes hay lechuzas hay no sé qué pues aquí tienes dragones del espacio me pareció que era un juego de importación que no es dependiente del idioma el tema me gusta el número pues ahora vamos a empezar a volver a jugar en grupos de 3 a 5 jugadores es un filler nuevo que por lo poco que he leído en bgg tiene que molar y lo metí de relleno para que me saliese ya en jugamos una con lo que es que lo compré jugamos una porque tenía puntos de fidelidad y nada me salió muy bien porque el amanecer rojo el space dragons con el envío ya incluido más los puntos de fidelidad me salió muy bien de precio el amanecer rojo lo dicho vale es un juego que está basado en la novela amanecer rojo de prism de pierce brown de esto seguro que más tarde más temprano va a caer serie o película o algo vale porque lo está tapetando y es un juego de cartas el juego este de aquí que se basa un poco en la lucha de castas vale y tiene cosas chulas va por colores por lo que he visto en el club del dado pues hay cartas que son muy tochas en ese sentido recuerda un poco a mundo disco esas facciones que hay que hay una facción que si te toca ganas por ejemplo si se agota el mazo de cartas otra que ganas si eres el que más dinero tienes pues aquí había alguna carta que ganabas un montón de puntos y todas las cartas que tenías al final en la mano eran pares no se tiene cosas así locas y parece un juego que cada partida va a ser bastante diferente y para probar diferentes estrategias y además muy rápidas no todo de cartas todo con cartas es colocó una carta de aquí que me permite robar de aquí robo tal luego muevo cartas me las llevo a la mano y luego en la mano pues tienes diferentes formas de puntuar cada carta en que te dan puntos al final de la partida si consigues ciertos objetivos y si no también tienes puntos directos en la carta no sé es un juego que me está molando la novela voy a decir también un poco a cuánto va lo pone por aquí de 1 a 6 jugadores a partir de 14 años 45 60 minutos de duración tiene versión versión en solitario que siempre se agradece que va con un automa como siempre hacen los chicos de stonemaier games y bueno decir eso que le tenemos muchas ganas y a ver si si lo estrenamos pronto uno a seis jugadores eso es un número brutal porque te aseguras que lo vas a probar y a ver habrá números en los que funcione mejor que otros ya os lo iremos diciendo con el tiempo vale dejo aquí el vídeo de cutter y cartón del prime day y nada eso vosotros también hicisteis el primo en el prime day compraste cositas no sé cualquier cosa que si habéis coincido conmigo en alguna de las cosas por ejemplo lo que es exclusivo de prime day es el era y el minecraft si fuisteis de los que tuvisteis la suerte de pillar un minecraft a 24 euros en el prime day en español pues decirlo en los comentarios o compartirlo vale si habíais oído cosas del aqualín o no sé o queréis saber más cosas del space dragon pues me lo ponéis en los comentarios y a lo mejor así forzamos también un poco a me animáis un poco a que pruebe determinados juegos y os de impresiones en el canal vale lo dejamos aquí y nada seguimos aquí comprando jugando y dando un poco la brasa agur